Dale una chinita a la negrita que quiere bailar Dale una chinita a la negrita que quiere gozar Echa pa' afuera, bye bye pom Cuando la negrita quiere bailar, bye bye pom viene a molestar Cuando la negrita quiere fumar, bye bye pom viene a molestar Oh, echa pa' afuera, pa' y pa' y mo, echa pa' afuera, pa' y pa' y mo